Ven a mi muñeca, vamos a hacer el amor Ven a mi muñeca, vamos a tomar alcohol Vamos a bañarnos, empaparnos en jabón El día está nublado y a tu lado aquí estoy yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Ven a mi muñeca, vamos a tomar alcohol Préndete un cigarro, dices me pongo mamón Vamos por caguamas y se disfrutan mejor El día está nublado y a tu lado aquí estoy yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo ¿De qué sirve verte si no te puedo tener aquí? Y verte así Tu cara me sale, tus ojitos ver ¿De qué sirve eso si solo quieres coger? Nadie va a pensar en ti mejor que yo no te puedo tener aquí No es así Y yo la quiero en mi hija Nadie va a pensar en ti mejor que yo no te puedo tener aquí Y verte así Tu cara me sale, tus ojitos ver ¿De qué sirve eso si solo quieres coger? Y aquí No es así No es así Ando perdido en la movida Yo sé que no es culpa tuya Y eso no me deja estar en paz Yo nunca vendí mi alma Por favor guárdame calma Te lo pido no me dejes de abrazar Ando peligrando mi vida Entre armas, drogas y bebidas Cuando te miro me das tranquilidad Pero este amor es imposible Y aunque eso me ponga triste De esta vida ya no me puedo alejar Ando bien perdido Ando loco, ando ido Por lo malo, confundido No me llores, te lo pido Siempre yo te lo he pedido Que tú te quedes conmigo Que no me abandones No me dejes al olvido Que no lo podré suspectar jamás Pues yo no te voy a olvidar Yo no busqué los problemas Me dejaron ni cuenta me di Yo así nací Enredado en el desmadre Que le hago aunque me cale Te doy gracias a la plebada Porque siempre están aquí Que no lo podré suspectar jamás Pues yo no te voy a olvidar Ando perdido en la movida Yo sé que no es culpa tuya Y eso no deja vivir en paz Yo nunca vendí mi alma Por favor guárdame calma Te lo pido No me dejes de abrazar Ando peligro Ando peligrando mi vida Entrar más drogas y bebida Cuando te miro me das tranquilidad Pero este amor es imposible Y aunque eso me ponga triste Esta vida ya no me puedo alejar Nada me pone contento Que a veces ya no sé ni lo que siento No te sales de mi pensamiento Te recuerdo y me das sentimiento Me acuerdo de tu sonrisa Y de cuando sentía la brisa De tu cuerpo sobre el mío una y otra vez Yo no lo podré superar jamás Pues yo no te voy a olvidar Siempre bien risueño Prendo el leño Nunca me miran con sueño Mami no me han de agarrar Ando perdido en la movida Yo sé que no es culpa tuya Y eso no deja vivir en paz Yo nunca vendí mi alma Por favor guárdame calma Te lo pido No me dejes de abrazar Ando peligrando mi vida Entre armas drogas y bebida Cuando te miro me das tranquilidad Pero este amor es imposible Y aunque eso me ponga triste Esta vida ya no me puedo alejar Sal y sonora de mi corazón Virgión García Oye Oye, es el Lefty Papa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!